Con ocho votos a favor de 12 posibles, Caleb Villalobos Rocher ganó el pulso político en las elecciones de Corpo Cesar entre 22 candidatos y se quedó con la dirección de la máxima autoridad ambiental del Cesar para los próximos cuatro años. Contra la voluntad de Dios no hay poder político, no hay poder humano ni poder económico que se pueda entrometer. Y la segunda es que las puertas que Dios le abre a uno, el hombre no se las puede cerrar. Villalobos Rocher, quien hace cuatro años fue postulado por el gobernador Luis Alberto Monsalvo para ocupar la dirección de Corpo Cesar, con el apoyo del senador José Nave Cardoso, no contaba esta vez con el respaldo del mandatario departamental, toda vez que existe un cortocircuito en sus relaciones políticas. Caleb Villalobos le ganó el pulso a Monsalvo Génico, quien perdió esa batalla política ante Nave Cardoso, quien finalmente es el jefe político de Villalobos Rocher. Hubo conflictos de intereses por parte de dos alcaldes que votaron y que tenían contratos firmados directamente con Caleb Villalobos, y ellos votaron por Caleb Villalobos, o sea que tenían que de una u otra forma declararse impedidos para votar porque tenían contratos directamente celebrados con ellos. Los ocho consejeros que votaron a favor de la reelección de Villalobos Rocher aseguraron que el funcionario ha realizado una buena gestión al frente de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar. Desde hace mes y medio estamos en un proceso de la que fue la selección, de los cumplimientos de los requisitos, como le dice la norma, y hasta la fecha de hoy, que se aplazó la elección hasta el 4 de noviembre, lo hicimos a todo momento, en una forma muy diáfana y muy transparente. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo, los alcaldes del Paso, Alberto Murgas y Manaure, Juan Carlos Araujo, y el representante de los gremios de Agoberto Poveda Borbón, se abstuvieron de votar por Caleb Villalobos, argumentando que no se cumplió el debido proceso. Cuatro personas las que no estuvimos de acuerdo con lo que estaba sucediendo en la Junta Directiva y cuando llegó el momento de la votación que yo nunca estuve de acuerdo con que procedieran a la votación porque se está violando un derecho y los derechos no se pueden pasar por alto y es el derecho de poder conocer las propuestas y conocer en carne y hueso para poder elegir. Mientras que los representantes de la presidencia del Ministerio del Medio Ambiente, los dos representantes de las organizaciones no gubernamentales, ONG, un representante de los gremios productivos, la alcaldesa de González, Caterin Boras Rosado, el alcalde de Becerril, Raúl Machado, y el representante de los indígenas, Pedro Cáceres, votaron a favor de Villalobos Rochel. Si la Procuraduría no acompañó el proceso y no encontró objeción en la elección, yo creo que nos da a nosotros un parte de tranquilidad y garantía de que el proceso se llevó de la mejor manera. Sintra Ambiente, el sindicato que agrupa a los trabajadores de Corpo Cesar, se mostró en desacuerdo con la relación de Caleb Villalobos y desde mucho antes del proceso electoral había pedido el retiro del director por considerar que se rajó en su gestión misional. Wilmen Vázquez, presidente de Sintra Ambiente, ha insistido en que Villalobos Rochel no debería continuar en Corpo Cesar porque no ha cumplido con el encargo que le dieron hace cuatro años.